Este guerrero del arcoiris, no porque el barco llegó aquí por turismo o por una aposta, ha llegado aquí para oficializar el desembarco de Greenpeace en Colombia. Greenpeace llegó a Colombia para echar raíces, para trabajar permanentemente en el país en defensa de los ecosistemas colombianos. La organización más grande del mundo a nivel ambiental llega a Colombia para ponerle nombre y apellido a cualquiera sea el que esté atentando contra el medio ambiente. ¿Y quién sino que Greenpeace pueda hacer esto? Porque Greenpeace tiene 40 años de trayectoria defendiendo el planeta. Gracias a Greenpeace hoy la matanza de ballenas en los mares se redujo mucho. Todavía tenemos mucho para trabajar y Colombia juega un rol protagónico en el bloque latinoamericano en la defensa de ballenas. Porque en el 2011, gracias a un trabajo de Greenpeace, Colombia pasó a formar parte de la Comisión Ballenera Internacional defendiendo a las ballenas. Porque gracias a Greenpeace hoy ya no se vierten sustancias peligrosas a los mares. Porque gracias a Greenpeace ya no se pueden hacer pruebas nucleares en los océanos. Y por muchas otras cosas más. Porque Greenpeace es la prueba de que el cambio es posible. Y hoy llega aquí, a Colombia, para quedarse a trabajar en los problemas ambientales en Colombia. ¿Y por qué llega aquí? Porque Greenpeace tiene un secreto. Porque Greenpeace puede hacerle frente a las grandes corporaciones porque además de su trayectoria, tiene un secreto que hay que compartir con ustedes. Y ese secreto se basa en la manera de trabajar de la organización. Es tal vez el valor más importante que tiene la organización. Y el arma más poderosa. Greenpeace es una organización independiente. Absolutamente independiente. Que no recibe un solo centavo de ningún gobierno, de ningún partido político, de ninguna empresa. No es manipulable. No es manipulable. No nos dejamos amedrentar por nadie. No nos van a callar nunca. Porque somos independientes. Ese es el poder que nos da independencia. Atrás de cada atentado ambiental, ¿saben lo que hay? Plata. Que enriquece a unos pocos y que destruye los recursos naturales de todos nosotros. Por eso llegamos aquí para decirle basta. Basta un saco al de querer destruir el páramo en vivo. Pero queremos decirle basta a todas las empresas mineras que quieren destruir los páramos. Queremos defender los diferentes ecosistemas de Colombia. Tres millones de socios en todo el mundo hicieron posible y hacen posible que Greenpeace esté en más de 40 países. Hacen posible que este barco sea una realidad porque este barco fue construido íntegramente por donaciones de personas como ustedes que confían en una organización. Y hoy Greenpeace necesita de los colombianos para juntar la fuerza y los recursos necesarios para enfrentar a aquellos que están destruyendo los páramos y el resto de los ecosistemas. Por eso les quiero pedir antes de volver a tierra que piensen seriamente en la posibilidad de sumarse a la organización. De convertirse en socios fundadores. Que se lleven puesta la camiseta de Greenpeace. Vestir la camiseta de Greenpeace significa estar involucrado activamente en la protección del proyecto. Tienen la posibilidad hoy de empezar a formar parte del cambio. Podemos dejarle a las futuras generaciones un mundo un poquito mejor. Pero necesitamos el involucramiento de cada uno de ustedes. Por eso quiero una vez más pedirles que se asocien. Mis compañeros los están esperando en la carpa para tomarles los datos y para que empiecen a ser donantes fundadores. ¿Y qué teléfono celular tiene para comunicarse a las personas? Los chicos les van a dar ahí todos los datos necesarios para comunicarse. Muchísimas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso para ustedes. Los esperan a la fin, los chicos.